Buenos días, hoy vamos a ver expresiones con variables. Una variable representa el valor que contiene y por eso puede ser usada dentro de una expresión como cualquier otro valor de los que representamos con literales. El variable representa siempre el valor que contiene. Aquí en estos ejemplos vamos a ilustrar cómo se hace esto. Primero definimos una variable x que inicializamos a 3, por eso nuestro espacio de estados tendría esto. Si definimos una variable y la inicializamos con 5 más x, como x vale 3, lo que estaremos es inicializándola con 8, que es 5 más 3. Incluso podemos inicializarla utilizando su propio valor, perdón, asignarle o tener una expresión utilizamos el valor, si esa variable ya existe, por supuesto. El espacio de estados antes de ejecutar la primera instrucción está vacío, después de ejecutar la primera instrucción cuando el programa ha llegado hasta allí, es decir, se ha ejecutado eso, tendrá esta variable. Después de ejecutar la segunda, digamos, tendrá esta variable de aquí también, tendrá estas dos. Al llegar aquí la variable y vale por tanto 8 y este valor, el valor que tiene cuando el programa está aquí antes de ejecutar la instrucción, es el que se utiliza en la expresión y el valor resultado de calcular esa expresión es que se asigna a la variable. Por eso, a 8 le restaremos 2 y la variable y pasará a tener el valor 6 después de ejecutar esta instrucción en este punto del estado, es decir, ésta dejará de existir y tendremos aquí, digamos, 6 en la variable y. Por supuesto, si una variable no ha sido definida no se puede utilizar en expresiones y eso da error, eso da, además, un error catastrófico que interrumpe el programa con lo cual el sistema se queda parado. Vamos a ver ahora la asignación con operación, que es una sintaxis comprimida o un azúcar sintáctico que lo que permite es representar de forma más compacta y, sobre todo, más optimizable para el intérprete, una operación muy común que es cuando nosotros queremos sumar un valor a una variable o multiplicar esa variable por un valor o restar o, digamos, hacer sobre esa variable una operación con un único valor. Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, que queremos incrementar la variable x en 7 unidades, como tenemos aquí, podemos utilizar el operador comprimido, este, más igual, que nos llevaría a esta sentencia de aquí, que es exactamente lo mismo que x igual a x más 7. x más igual 7 es igual a x igual x más 7 y lo mismo para cualquiera de todos los operadores. Aquí tenemos ejemplos con los operadores aritméticos, pero se pueden utilizar muchos otros operadores, con muchos otros operadores, eso está en la tabla que vimos en el primer tema de JavaScript. En este ejemplo, que lo ilustramos, tenemos un variable x que inicializamos a 3, entonces tenemos aquí, digamos, este estado. Si sumamos 2 a la variable con x más igual 2, lo que haremos es incrementar en 2 y entonces pasaremos a tener 5. Si ese 5 lo multiplicamos por 3, pasaremos a tener 15. Multiplicamos por 3, con x por igual 3. Y si calculamos el resto de dividir por 4, 15 entre 4 son 3 y resto 3, por lo tanto pasaremos a tener aquí 3. Bueno, como se ve, estos operadores al principio resultan un poco confusos, pero son mucho más claros y concisos en cuanto se conoce su significado. Vamos a ver también otros dos operadores, que son los operadores de autoincremento y autodecremento, que lo que hacen es incrementar una variable en una unidad, en el caso de autoincremento, que son esos dos máses, o decrementarla en una unidad, en el caso del autodecremento, que son los dos menos. Estos operadores se pueden aplicar tanto por la izquierda como por la derecha y según se aplique en un sentido, en un lado o en otro, lo que hacen es incrementar o decrementar antes o después de evaluar la expresión. Vamos a verlo con este ejemplo de aquí. Aquí definimos la variable x igual a 3 y luego creamos la variable y que inicializamos con el valor x autoincrementado por la izquierda, al que le sumamos 2. Como está autoincrementado por la izquierda, el incremento se realiza antes de hacer la suma, por lo tanto, x pasará a tener el valor 4 y ese 4 le sumaremos 2 y la y pasará a tener el valor 6. Entonces, así estaremos en este punto de aquí. Si nosotros creamos una variable z y la inicializamos con el valor y autodecrementado por la derecha y le sumamos 2, el autodecremento se realizará hasta después de haber calculado la expresión. Por eso se utilizará el 6 para calcular, digamos, la z a la que le sumaremos al 2, 6, por lo tanto, se quedará en 8 como aparece aquí y luego es cuando se decremente la y y entonces la y pasará a tener el valor 5, pero después de haber hecho la asignación. Por eso el espacio-estado será, después de todo eso, x igual a 4, y igual a 5 y z igual a 8, cuando estemos ya detrás de esta instrucción de aquí. Muy bien, pues con esto acabamos este tema. Muchas gracias.